Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y por ello la ciudadanía se dirige a ellos para solicitar una respuesta a los problemas que tienen. Tenemos que tener en cuenta también que es en los municipios donde aflora los problemas que tenemos en la sociedad como las carencias en los servicios sanitarios, la falta de vivienda o algún deterioro en la prestación de servicios básicos. Y los municipios tenemos que responder directamente. Por ello hoy en el Consejo Asco de Finanzas, aparte de decidir cómo se hace el reparto de lo recodado, lo que vamos a impulsar y queremos poner en valores la política municipal y solicitamos que la Diputación asigne a los municipios los recursos que necesitamos para afrontar todos estos retos. Y solicitamos también que este reparto se vaya modificando, que superemos ya esta jerarquía institucional, que se dé un impulso económico a los municipios y que afrontemos entre todos los retos de país y que dotemos de protagonismo para todo ello a los municipios.